Diez años de la muerte de la negra, en la familia la conocían como Marta. Ahora tenemos acá a dos de los integrantes de la familia que nos van a contar por qué la conocían como Marta, le decían Marta. Es más, una de sus primeras presentaciones, ella se presentó como Marta y comenzó a cantar allá hace mucho tiempo en su escuela, en su barrio. Hace diez años que no la tenemos en cuerpo presente, pero sí en el corazón y por supuesto en Tucumán hay homenajes hoy por todos lados y la recordamos a la negra Sosa y hoy queríamos recordarla con uno de sus hermanos, Cacho, como nosotros lo conocemos acá en Tucumán, a don Fernando Sosa. Y bueno, Fernando, cada vez que hablamos aparece este concepto de coherencia en la negra Sosa. ¿Por qué siempre hablamos de esta coherencia? Sí, bueno, porque toda su carrera ha sido así, una persona muy coherente. Y te digo más, son muy pocas las personas que conozco que haya sido tan coherente como mi hermana. Gracias a Dios que lo podemos decir y además quiero agradecerle a todas las personas en el canal de ustedes, en todo. Acá estoy despierto de las cuatro de la mañana. Antes de las cinco de la mañana es un recordatorio en todas partes, pero no tan solo en Tucumán, pero en todos lados que he prendido la radio o la tele. Me siento muy agradecido de toda la gente. Mejor dicho también una cosa, son diez años de la desaparición de mi hermana y muy, pero muy agradecido de todo, de todo, el periodismo, que han sido siempre, todos los años, muy bien recordando a mi hermana. Y te puedo decir que el canal de ustedes, todos los años siempre he recordado a mi hermana. Fernando, por supuesto, cada vez que hablamos te preguntamos de una experiencia en particular. Y este nombre que ella tenía desde muy chica, Marta, nada que ver con su nombre real, pero ¿por qué le decían Marta? Bueno, porque cuando fue a denunciar el nacimiento de ella acá en la oficina, le preguntaron por el nombre. Mi mamá le había dicho a mi padre que le ponga Marta. Entonces, según mi padre, se olvidó. Entonces, puso a Idé por una sobrina y Mercedes por mi abuela materna, que era Mercedes Ruiz, todos santiagueños. Cuando ustedes eran chicos, ¿no? La negra ya cantaba en casa, no sé, cantaba mientras se duchaba. ¿En qué momento ustedes descubren que tenía esa voz diferente a la del resto? Sí, 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 no, no, siempre cantó. La diferencia nace después, obviamente, ahí estuvo la carrera. La carrera, mi hermana, ha sido muy profesional, muy profesional. Te puedo decir que todo el resultado de todo esto, lo sé tan profesional, tan responsable de todos los actos que tuvo. Y también su carrera tiene que ver mucho con la cultura que en ese momento había, no tan solo en Tucumán, en todo el país. De todo con ese momento estaba en Mendoza y fundaron el nuevo cancionero con Tejada Gómez, con Matus, bueno, un montón de gente de Mendoza que después el nuevo cancionero se hizo en toda América Latina, ¿no? Así que felizmente toda esa cultura que vivió mi hermana, bueno, quedó inclicito en el trabajo. Sí, sí. Roxy lo saluda. Quería preguntarle cómo, haciendo referencia también... ¿Cómo está? También de lo que decía Lape, ¿cómo era esa casa de la infancia de ustedes? ¿Cómo era esa historia, esos hermanos? Uno siempre tiene anécdotas que recuerda con los hermanos. Sí. Sí, bueno, la casa donde vivimos nosotros era la casa de mi abuelo, ¿no? Inclusive en estos momentos se está por hacer un centro cultural que va a llevar el nombre de mi hermana, ¿no? Entonces, sí, éramos así una familia, estaban otro primo adelante o tío, y después nosotros estábamos al final de la casa, una casa muy larga, y daba con la vía del ferrocarril Belgrano, que era el camino, digamos, la vía que llevaba hasta Fibiejo. Ah, mira vos, claro. Pero muy bueno. Le digo, te digo además, que la crianza nuestra, el juguete nuestro, porque era muy escasa las cosas en casa, ha sido el Parque Nuevo de Julio. Que es hermoso, que es el mejor parque que he visto en mi vida, el Parque Nuevo de Julio, mamita, ¿eh? Key, pero estaba lejos ahí del ferrocarril. Sí, agradezco. No, 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 no. No, iba a 100 metros, un poco más, 150 metros de la avenida Soldati, que es la que está en el parque, digamos. Empieza el parque ahí. Claro, claro, claro. Del otro lado. Y le pregunto, ella debuta, digamos, en el Festival de Coquín en 1965, pero cuando canta por primera vez frente a la gente, ¿eso dónde fue? ¿En el colegio? Mira, cantó primero en Radio LV12 de acá, Radio Independencia, en el radio que marcó mucho también a mi hermana, porque ahí se empezó. Ella gana un concurso que se llamaba Hoy Canto Yo, y ella fue, cantó, era muy, muy jovencita, y en el momento ha quedado como la ganadora del... ¿Qué cantaba ahí en los mismos estudios? De ese concurso. En el estudio, sí, sí, porque había una sala con auditorio ahí, ¿no? Sí. En el LV12. Sí, una radio muy importante. Sí, claro, claro. Además, ahí cantó el tema de Margarita Parási. Uno se recuerda muy bien todo con Margarita, ha sido un pilar también la vida de mi hermana, ¿no? ¿Y alguno sacó algo musicalmente de ella? Digo, los hermanos, bueno, ahí lo veo al sobrino, ¿o era la única distinta de la familia? Sí. ¿O era la única distinta de la familia? No, no, nosotros arrancamos, este, porque teníamos un tío que ha sido un gran bailarín. Fue el primer, el primer, este, bailarín que acompañó a Gardel en la gira en Europa. Mirá. Se llamaba Roldán Villa. Entonces, de ahí arranca, digamos, la, la, la... creemos que de ahí arranca la, la, la pasión esta por el arte, ¿no? Y bueno, después siguió, yo tenía mi otra hermana que falleció hace mucho, que se llamaba Chocha, y ella cantó también en el mismo concurso que cantó mi hermana después ahí en la Feria de Grandes Espectaclos, que era un lugar, un lugar muy, muy grande y fueron los mejores, los mejores números del mundo han ido ahí en esos momentos en la Feria. Eh, Cacho, si tiene que... Incluso vino el padre Mojica, que ha sido un gran cantor de México, ¿no? Mirá. Este, entonces, no, nos criamos ahí en ese ámbito, y mi hermana cantó ahí, mirá, vos, para no creer, cantó ahí Castellito de Arena, que era el momento de éxito de Lolita Torres. Claro, si usted tiene que definir por último a Cacho, si tiene que... Y uno de los temas que graba en Cantora, mi hermana, es acompañada por el chico Torres. Así que... Tiene toda una historia... Y cuando tenga la tierra, cuando tenga la... Para mí la síntesis de todo, será nuestro, digamos, nuestro... Nuestro pago, nuestro... De donde vivimos, todavía, gracias a Dios, vivo en Tucumán. Yo nunca me fui de Tucumán, así que... Claro, eso lo sentimos nosotros. Adrián, durante estos diez años nos preguntamos por qué nunca en Tucumán se pensó en un museo, y ahora el museo es justamente la casa donde nació tu tía, Mercedes Sosa. Bueno, sí, este... No sé por qué antes, pero bueno, está muy bueno que se pueda realizar el museo, y que se haga en ese lugar, que para ellos ha sido muy importante, porque es la casa donde han vivido de chiquitos, ¿no? Y se aplaude la iniciativa, y esperemos que esté dentro de poquito, así lo podemos visitar. Ya se está trabajando con el museólogo por un lado, se está trabajando también en la casa, y esperemos que dentro de poco, esperemos que para el 9 de julio, el 2020, ya estemos ahí con el museo, ¿no? Así que va a ser una alegría, porque es la artista más importante que tiene Tucumán, y una de las voces más importantes del folclore del mundo, y se merece el museo, ¿no? Este era el anuncio que la familia tenía ya, y el compromiso de que en el 2020, efectivamente, tengamos por fin un museo de nuestra querida Negra Sosa. Gracias por ver el video.